Se supone que no esté escribiendo, pues salió leído No sé si eres tú o tu marido que lo está leyendo Es más que un peligro, pero no resisto A veces yo mismo ni me entiendo Baby, desde que me dejaste yo estoy sufriendo Y ojalá peleen y tu amiga te sonsaque pa' la calle, bebé Y ojalá peleen y tu amiga te sonsaque pa' la calle, bebé Cuando te emborraches de volverte a ver Y ojalá que te pone a mirar pa' arriba Tu amiga se convierte en tu cómplice Que va a llevar conmigo siempre me dice Y ojalá peleen y tu amiga te sonsaque pa' la calle, bebé Y ojalá peleen y tu amiga te sonsaque pa' la calle, bebé Pa' cuando te emborrache de volverte a ver Tal vez piensa que es tu dueño Porque duerme a tu lado Pero no sabe que en tus sueños Conmigo se las has pegado Yo sé que no has olvidado Aquellos besos mojados Haciendo el amor entregados Y a veces te llamo en privado Pa' decirte que sigo Esperando que lo dejes y conmigo Tú te escapes aunque sea una noche Baby, dame otra noche Ojalá que te quedes sola Pase tu peine 30, tú mi pistola Tú eres una mezcla de black y rola Tienes un booty hecho que me descontrola Ojalá que un día te la pegue Que por despecho a mi casa le llegue Tu cuerpo solo es mío, no se lo entregue Ya he fumado más cuanto que un concierto de reggae Deja que llegue el güey Si ves que cobre calle, tú te vas también Tu amiga se convierte en tus cómplices Te va a llevar conmigo siempre, me dicen Y ojalá peleen Y tu amiga te sonsaque Pa' la calle, bebé Ojalá peleen Y tu amiga te sonsaque Pa' la calle, bebé Pa' cuando te embolache Volver la vez Señores, como les venía diciendo Estoy hablando hoy de niveles Su nombre es W en sociedad con Yandel Farruko Shadow Towers La gerencia del movimiento urbano Vení, vení Los campeones del pueblo, la champiñolín Cuando estés picadita tu mentira Yo la llevo Corrón con Farru Music From Miami Yeah, yeah GANGLE D D E D D D D D D D Gracias.